y alo alo ya alo alo jueves grabado hola hola a todos oiga yo hoy este programa grabado porque voy a empezar dieta y voy a estar de malas tres meses de malas y mi boris que tenía que comer rápido se aventó porque dijo ya voy a matar a alguien pero bueno hoy es jueves oye jueves de confesión y voy a confesar algo así una historia con nombre tengo un placer culposisísimo la serie de jose jose no puedo parar de verlo no manchen estoy picadísima con la serie es un placer culposisísimo yo quiero felicitar no la conozco en persona pero quiero felicitar a maria fernanda yepes porque no solamente es quitarte el acento colombiano y es colombiano es quitarte el colombiano y agarrar el acento mexicano de anel de anel es chiquita mamita reina hermosa princesa súper estudiado el personaje pero perfectamente bien se lo dije esas puede ser demasiada novela y a lo mejor algunos personajes que no tienen nada que ver que estorban la monja por ejemplo la historia de la prima de la prima es pero aún podría haber sido más interesante el de claudia islas pero no puedes dejar de verla seria no pues yo voy a empezar el miércoles empieza a verla empieza la no vas a poder dejar de verla yo de ver es que me da la noche y digo otro oye pero yo lo que estaba pensando bueno es que son 70 cuántos llevas 75 75 llevo boicas en el 37 38 a 5 cuántos te avientas de corrido imagínate que el otro ya me lo puse todo un sábado desde el principio a fin voy a confesar también algo que cuando salen escenas del hermano le adelanto de cual del hermano pues es todavía más interesante ese que me da hueva me da hueva también le adelanto la del hermano pero ya cuando son las escenas de la que ama la bien que está estupenda también los amaría bien que como la mamá margarita hay pero es que es extraordinaria claro entonces esas historias también la de que querré todo es oye la historia maravillosa del o sea el patio que era emblemático el lugar a mí sí me tocó ir a mí sí me tocó ir varias veces al patio que aquí en esta ciudad de méxico se controlaba tanto el acceso a la menor de edad estos centros nocturnos que yo fui a los 12 años no de veras creo que la primera vez fui a los 12 años con mis papás pues si viene y vine precisamente la presentación de un disco de josé josé yo trabajaba en televisa guadalajara y me invitaron a la presentación de un disco de josé josé en el patio de hecho voy a buscar por aquí tengo una foto con josé josé era padrísimo el patio en la época en que josé josé era serio a ver oye tienes razón y tiene razón lupis como siempre lo dijo de boris y ahora te va a decir algo malo no tienes razón en la cantidad de éxitos de josé josé y vas y la quieres oír y te acuerdas de otro y el de almohada y el de voy a poner cadenas sentí que yo que fui tormenta yo puse tornado de veras de veras es muy perdido con lo vuelvo a decir es una superior perdón superior al miguel lo siento mucho pero consejos de yo que el repertorio musical es una barbaridad de bueno y además tenía una voz estupenda porque las fans que me ataquen hombre está igual o sea cada uno en su época y tal pero cuando te das cuenta de la cantidad de éxitos que tiene josé josé es una cosa es como cuando angélica maría dice enrique guzmán era un luis miguel en su época y la gente se ríe no no si es cierto era un luis no tan cierto claro perdón es que tienen que entender que digo sí que no no se inventó la música con un con su artista favorito pero con los demás no pero ya ves les voy a decir dos series que yo vi todo esto para ese antecedente para pasar la más importante dos series que yo vi estoy buscando no habla una porque ya vamos a dejar el italiano hasta que yo regrese a la de la italia hay que me voy en febrero pero creo creo en serio si en marzo febrero marzo me acuerdo que bueno pero es el año que viene y claro que es este año ya no podría ya pasó febrero y tus años equílicos como van también fíjate que como tengo estoy en un proceso de cierre tú sabes que hace un año que empezó mi año mi año fatídico lo hemos sobrellevado bien entonces tengo no pues no voy a poder viajar de aquí a octubre lo cual me van a estar a dieta y no voy a poder viajar voy a tener muy mal humor pero has viajado mucho no es suficiente culpa no es suficiente yo no he viajado nada por eso que culpa vamos a tener su mal humor y el público menos culpa bueno que está bien no voy a estar de mal así ya y se callan me puse a ver una serie francesa que se llama forest como forest de bosque de bosque y está buena está entretenida me gustó me gustó porque es una desaparición de unas menores y el pueblo en un pueblito francés muy bonito ya sabes que a mí me encanta el bosque pero véanla está entretenida está padre porque de repente la historia tiene sus tuites muy interesantes como unos cambios y o sea como ya es que le da la vuelta interesante véanles una recomendación no yo primero me voy a comentar lo de josé josé y luego después de que acabes de cerrar es que si vas a reconocer épocas tiempos personajes aunque le cambien el nombre aunque le cambien el nombre vas a decir y claro yo conocía este digo es brutal el personaje de claudia y las que nosotros asumimos que es claudia y la compañera es corde oigan y luego vi el la última o sea la segunda temporada y final de una serie que me fascinó la primera temporada que se llama paquita salas y entonces salió la segunda se la echan así rápido yo la quiero ver porque yo vi la primera tienen idea qué buena está pero pero como qué onda es paquita salas es una representante de artistas venida a menos lo que vio sus mejores glorias en otros años y luego o sea va perdiendo artistas y va como decayendo su agencia pone a la artista lo hace estrella o la hace estrella y luego le dice pues es que me voy y se va con una agencia más grande y la pobre acaba bueno le va como en feria pero eso fue la primera temporada y la segunda algo que me encantó de paquita salas pero es un personaje que no apostaban mucho por esta serie y la verdad es que sí ha funcionado muy bien ahorita si alguien me dice cómo se llama el actor que es estupendo paquita salas bueno algo que me fascinó de esta serie y sobre todo la segunda temporada son es la música de los capítulos el tema de paquita salas en el capítulo final no más lo canta sergio dalma para que no más y cierran con un tema de rocío de rocío jurado de espectáculo punto de partida que es un una súper rola ya no más por la pura música vale la pena ver la segunda temporada de paquita salas muy muy ana bryce f no pues tuviste la acabas de ver la foto de bryce f eres paquita salas y una monada porque además me encanta y va con su bolsita así súper arreglado no puede dejar de comer y la pone nadie pero en la segunda temporada está padre porque después de todo lo que le pasa en la primera esa quita salas ya la verdad les voy a poner a ver votar como esto es grabado voy a tratar de ponerles en la imagen por favor pero el tema es que enlace como la va tan mal en la primera temporada en la segunda ya empieza lo más les cuento el primer los primeros minutos es ya como me fue muy mal siempre está hablando a la cámara como como fuera la tercera persona como rompiendo la pared y entonces fue tan mal que ahora tengo un coach y hay una vieja diciendo respira deja fluir y entonces está despido y cada vez que tengas ansia tómate una zanahoria y está pobre y vamos a lo que hace ver el personaje la verdad está muy divertido vea yo se las recomiendo mucho a mí me gustó mucho la primera temporada y es que quiero ver a paquitas aras que luego descargo bendito netflix que puedes descargar ya en el ipad y me lo llevo por gimnasio y lo pongo y es un placer y hago mis ejercicios pero está buenísimo pero es que me estorba jose jose o sea pero paquita duró son capítulos a segunda temporada son capítulos de 29 minutos bueno de 30 minutos y son cinco o seis otra que está soberbia es la de secret city es australiana con anna torpe que anna torpe seguramente ustedes se acuerdan porque era la protagonista de una serie que pasaba en eeuu que se llama fringe ahora ella es la protagonista de secret city no pude parar es más terminé de verlas y dios nueve ocho nueve diez no sé qué sean capítulos y tuiteo no y pongo la foto y que está recomendado y mi sala me contesta jajajaja estamos conectados porque la estoy viendo no no pudimos luego la hablé le dije te pasó lo mismo dijo claro no pude parar se me dieron las tres de la mañana y a mí también o sea una cosa estupendamente bien ese día de la vida de la gente sin las series sin las series pues viviríamos como antes durmiendo bien a las 12 de la noche yendo como antes de nuestra silla para hablar con el vecino leeríamos leeríamos más yo ya bajé unos libros en mi teléfono muy bueno y o ves barras cromáticas a las 12 de la noche o pares de sufrir pero si tienes el hábito de la lectura lo incluye siempre en sí bueno chiles pero en el momento que te quita mucho tiempo de la serie porque te picas entonces otro más es que la serie es un cuento platicadito la verdad la verdad oye y entonces vimos el el penúltimo capítulo de la serie de luis miguel penúltimo estamos ya a nada hay alguien que va muy fuerte yo soy todo ahí los déjame entonces con mi comida para nada más te voy a ver todos te vamos a escuchar y ya estuvo muy fuerte porque a ver ahora sí hubo mucho sexo porque acuérdense que había habido algunas escenas de sexo cachondeo y todo el rollo de luis miguel mariana ya no 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 aquí se aventaron una diego boneta camila sodi que no sé si no salieron ya este enamorados los dos de ahí dicen dicen que hay hondita que hay hondita pues como no iba a haber oye no 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 había hondita pero 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 que barbaridad o sea de pronto agarras y siempre tienes la idea de de una isabella camil perdona y erika camil este pues muy así no muy 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 seria con mucha clase sin mucha clase bueno la clase no se pierde bueno no si la perdió en las escenas de ayer erika perdió toda la compasión porque más estaba el la cámara y adentro pero con cuánta gente que tiene mucha clase pues uno no sabe si también se avienta sus también tienen hijos claro la clase no tiene que ver con los gemidos pero perdió el piso es a lo que me refiero porque era una su acomodes de luis miguel no 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 o sea el sumatra o cómo se llama eso el camasutra el camas sumatra también pasó a chingaya sumatra ya fue como algo pasó a shanghai a sumatra bueno pues sí claro bueno es que yo soy bien y no sé si bautan el albur pues pues ya en resumidas cuentas sumatra y culiacán de paso de veras que yo dije al ratito van a volver a sacar otra escena peor no tengo no porque además ya se le ve el seno a la sí ya está completamente él está atrás y está por delante y le está empuje y empuje y estaba recargado estaba contra el piano ya no sé dónde la agarró porque bueno oye yo ya no sé porque pues la agarró la que vimos segunda era la cama y en la cama si en la cama si bien es que en usted si era la cabecera y taca taca 3 sabe que la cabecera de su historia sí claro y qué tal cuando el papá está con quién se supone que está cenando con unos amigos pero que dice miguel porque le llama miguel y los molina dijo porque quienes haciendo amigos y entonces bueno y entonces resulta que le dice que éste no oye pues él no el amigo de tus hijos que no el amiguito de tu hija vecino el cantantillo es el cantante tenemos un chisme y el otro bueno camille ya quiere saber pero qué chistoso camille quiere saber un chisme de pero no ha de querer saber nada de lo que le hace es miguel a su hija es que los amigos mientras les contaban el chisme se oye en el piso de arriba bueno y ahí obviamente pues se revela otra vez que lo hemos tenido en algunos capítulos de la serie de luís miguel que no acaba de surgir la cuestión de de michelle no o sea hemos escuchado a bobby no decirle a luís miguel oye tú eres un fodongo no has ido a ver a la niña no te preocupas lo que le hiciste a sophie porque no es estefie no pero aquí es camila erika camille y yo no sé qué vaya a ser maya con esta situación el amigo molina le dice sí hombre que tuvo una hija con con la nieta de esta tan famosa artista o sea silvia final y luego nos vamos a la escena nos vamos a la escena de que está erika en la cama con con mickey y le dice pero ya no me vas a mentir verdad ya no me vas ocultar cosas y yo me salí con sorpresita sorpresota de ese tamaño que llora y necesita que le paguen el el pediatra y todo lo que bueno para la serie ya sabemos que nunca se ocupó claro ya se ocupó y yo hice cuentas dije no dijeron que tiene una hija de tres le faltan 15 para hacerse carlos exactamente y vete a saber si se hizo porque ya ahorita ya creo que la relación como como continúe valió con michelle pero bueno estuvo muy fuerte la escena de sexo con erika mejor le hubiera puesto otro nombre porque porque a mí sí me da penita el sexo no me da pena a mí lo que me da pena es que a isabel a camil le manejaron que hay eres el gran amor y ella se siente muy orgullosa y muy hay que me reconoce luís miguel como su gran amor y luego pues ya no pero además te voy a decir que otra vez volvemos a lo mismo son unos pases ahí de volvemos a lo mismo porque al margen de la burla que estuvo muy chistosa al diputado que está en mi delegación sergio mayer que no lo que no sabe lo que quiere decir ecocidio ni genocidio no sabe la diferencia no ha de ver viste el meme que está imagínense la escena de de luis miguel con dando al margen dándole a erika pero pero ya sabes y entonces en la foto de de juan gabriel que está en una palmera y ahí está mayer al margen de eso y los hijos de isabel a camil no está padre será será que luis miguel está tan enojado con la familia también es que no sé porque a todas las mujeres las ha dejado por eso a todas y no ha pensado ni en su propia hija la verdad no no pero deja eso yo te lo juro por dios que yo no sé en qué va a acabar lo de lo de erika porque ahorita pues es fue el gran amor que no parece el gran amor pero va a venir el papá decirle fíjate que los molina me acaban de decir que tiene una hija de tres años y entonces el mickey que es ya víctima de todo no claro entonces este erika lo le da tres cachetadas lo deja sentado y este y entonces me abandonó porque y yo no sabía que tenía una hija así como la nacionalidad porque te voy a decir algo claro hay me encantó explica lo de los tiempos a ver los tiempos porque yo leí que se estaban mal los tiempos muy mal los tiempos te voy a decir por qué los boleros los los primeros boleros los graba luis miguel en el año 90 y voy a hacerme voy a hacerme acordeán mi línea de tiempo que tiene que ver los 91 para el año 92 que ocurre esto y hasta el año 93 que la revista vea revista de puerto rico no era algo ningún medio mexicano fue la revista vea de puerto rico la que sacó el madrazo de de la nacionalidad la foto de de luis miguel el papá y marcela en el hospital donde tú lo tuvo marcela y obviamente el acta de nacimiento y entonces todo el embrollo pero luis miguel aquí los escritores bien lindos porque no se sientan cuenta pero ni a érica la ponen como que hay clásicos y la palabra clásico y entonces miguel wow sí clásico un genio creativo claro voy a cantar los clásicos vamos allá allá va va a los clásicos a érica se lo debe cosa que no fue así porque fue manzanero y bebo silvestre ahora aquí agarran y dicen ok luis miguel van a ver cómo lo vamos a resolver no importa las pinches fechas háganse bolas ustedes pendejos que están viendo nosotros agarramos de todas las fechas ok entonces 91 los boleros luego surge lo de la nota pero entonces voy a levantar algo se me metió el ojo ahora vengo entonces y luego erika perdón si erika el canal mil baja erika camil agarró y le dice a este a luis miguel que no le que no va vaya a mentir de su nacionalidad y entonces aquí otra vez ensalzan a luis miguel porque entonces luis miguel llega a una rueda de prensa no que llegó una rueda de prensa y dicen que creen pues si se trata de eso pero yo voy a cantar bolero mexicano ya papá pero además dice me había preparado un discurso y se me acaba de ocurrir o sea él y o sea él es más creativo que manzanero según la serie que está muy cañón es más creativo que vemos silvete y que está muy cañón es más creativo que quienes dijeron tienes que avisar algo si decir al decir al pero no está bien ese pues para qué eso yo voy a hablar de que creen mexicanos voy a cantar boleros cabrones está chingón entonces pues ya vale madre si es de puerto rico de méxico ya claro desde méxico y va a cantar bolero y además va a pedir mi nacionalidad y los medios yo me acuerdo yo lo viví y los medios bravo bravo mi quisí mi quisí ok les voy a decir la neta de la neta no fue así pasa lo de la nota de luis miguel que sí fue para los mexicanos créeme en café en cafetería yo lo viví en cualquier lugar era dios mío nos sentíamos devaluados el peso valía madres estábamos devaluados habíamos perdido al artista al máximo artista de méxico nos sentíamos devaluados esto era en los cafés y en todos lados se comentaba todo ese rollo pero luis miguel hasta el año 93 es cuando en la revista vea la reportera y una reportera pisi campos dora pisi campos su nombre es la que lo entrevista y le no sabía nada entonces y mintió pero aquí le pusieron a camila que lo lanza para que no mienta y él no miente a él nunca pero nada así mintió y agarró dijo no yo no sabía nada ya ven mi papá con sus cuentos como era pero yo no sabía nada y todavía la reportera dice oye no pérame o sea tú vives en una familia tú tienes acceso a tu acta de nacimiento a tu acta de nacimiento por dios un pasaporte pasaporte viajando claro claro que no ve el color del pasaporte y no te diste cuenta o no o pretendes no hacerlos idiotas a todos no haberte dado cuenta claro y luís miguel no yo no me di cuenta y no sé qué pero yo me siento mexicano porque lo importante es sentirme mexicano y pues ahí ya se resolvió el problema y aquí los escritores dijeron vamos a arreglarlo muy bonito boleros luís miguel esto quitamos el otro porque están quitando un chingo de cosas que toda la gente anda oye pero no fue así pero espérame la fecha la fecha el señores por favor no coincide no coincide ahora me han preguntado la gente si el papá de luís miguel filtro la fotografía lo más seguro es que el que lo haya hecho no porque salió en la serie sino por tiempos por favor hablando de luis rey de lo que pasa en la fecha en que luis rey muere y todo lo que ocurre alrededor fue el tío lo que y el tío ha de haber vendido esa nota en un chino en una larga de lana claro pero como luis miguel ni siquiera sabe qué pasó en su vida que vamos a hacer vamos a escribir otro libro para ponerlo en el camino eso ya viene en camino y vamos a organizar su vida otra vez porque esto no puede oye ya viene boris que ya nos vamos vamos a despedir ya este programa no no está bien está bien este labor y se tiene que tiene que ir porque tiene que trabajar ya habíamos acordado bueno yo lo único que les puedo decir es esto de este capítulo bueno pasó esto qué va a pasar con michelle nos estamos acercando a que en el capítulo de marcela no supimos qué pasó con marcela y a la fecha falta un capítulo y no nos han dicho qué pasó con marcela entonces aquí 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 ya no más vimos que ya lo extrañaba desesperada aquí está perdón ya acuérdense que ya se anunciaba la segunda temporada cuando iba a salir la primera estamos sí ahorita ya se habla de que luis miguel no quiere salir con la segunda no sé si luis miguel se puede echar para atrás porque aquí son contratos y aquí son inversiones y todo el rollo a lo mejor ya no quiere hablar mejor ya con lo que ganó le ajustó para pagar las deudas que tenía ok pero se anunció una segunda lupis y entonces yo creo que como hicieron la primera al capítulo 13 donde tienen que cerrar a chaleco con luis rey y con marcela yo no sé qué va a pasar este en el tercer en el en el último capítulo que es la semana que entra que es el domingo que viene nos van a montonar todo yo creo que el jueves próximo y jueves próximo le dedicamos casi todo el programa a luis miguel yo sí porque en el 13 tenemos que saber qué pasó con marcela se tiene que saber lo de michelle porque ya está ya se está hablando y yo creo y yo creo que ya no va a ser una temporada porque imagínate era celi a mí me menciona a mí ni me mencionas ni como canuta cabrón pero ni como canuta pero bueno así la cosa y la cosa pero bueno un placer como siempre hay boris todo el éxito te voy a ver pero a las 10 de la noche porque ya sabes que yo en mi coche todo todo el tiempo yo sé pero en el canal de las celulares 10 30 de la noche ahí los esperamos y ya saben que en vivo todos los días en intrusos 6 de la tarde por el 9 y aquí siempre y acá siempre suerte boris maxi maxi que queremos saludos a todos a carmen chúa dorada que la agradezco enormemente al público de historia en historia por esos tweets por los mensajes que me mandan me alivian el alma me dan una sobalita porque no si los madras han estado bueno sé los madras de twitter estado bueno pero nosotros vamos a pasarla bien a divertir claro y lo demás quizás que a ti la gente no te mantiene chinga madre entonces uno cada uno de las últimas de madre mente y de ahí pasame una manzana porque ya está hasta seguimos tomando nuestra botana tú y yo porque boris ya se va bueno hasta luego provecho como bien lupis